Jajajajaja Estamos con King 3D Los reyes del maleanteo Alcángel de la gueto D.O.C. Farruquán Diego Flow Jajajajaja Si quieres matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre Si quieres matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre No haremos los nombres ni los comunes ni dónde eres Pero sé dónde viene con King 3D Y pa' dónde viene Rosamos todo el bloque pa' que todo el mundo se entere Hasta los veladores y los rones Ya que se peguen que suenen los tambores Que retumben los callejones Que salgan los ratones que corren como roedores Viven con miedo hasta pálidos Se ponen le temen las piernas le besen la lengua Y pide perdón por regreso Ando por destilo bille puta yo piqué de hije puta Fumándome un blunt demasiado bille puta Y ando con un combo son otro bille puta Con mi prenda bien hije puta Y un carro bien hije puta Ya ustedes me conocen estas demás que digan mi nombre Más que un rapero soy la música hecha hombre De Dios una creación Del diablo una decepción por mi gran corazón Con la imagen que te quisiera ver cuando te miras El mismo que tú odias El mismo que te inspiras El mismo que te tiene loco pensando fuera de fuego Wow ¿Qué diablos voy a hacer con mi vida? Por más que traten sigue fracasando Mientras nosotros seguimos progresando Algo anda mal Analízate o Cambia de chica Actualízate ¿Que quién soy yo? Tranquilo wey Hago música Que se vende como Frito Lay's Películas le hago rezole sin darle play Y ninguno pesa más que yo hablando en Pennyway Wado King Streaky Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos matamos con cualquiera que sea hombre Vomitan el hígado cuando salen los mambo El que va a probar la rapida El que me venga con tramo Ejecuto la esperanza en el momento Hemorra y el sangre de afuera pa' dentro No hay recompensa Un chuletazo y con el reversa Cabrones no se toque si no pueden me di fuerza Con los mambo king combinando Fuego tirando Pero si falla De taladrado El campeón de la calle El duro del maleanteo El que le porta el vehículo Se baja y queda feo por payaso Siempre en el taco le aglopeta Un nebuleo raro Y le mando desde la puerta con cristal arriba Seguimos cazando esa bandida Le duele vernos pie Controlamos la avenida Más menos en el zoom Pa' arriba durísimo Seguimos castigando Ya estamos lejísimos Muchachos Ya prende el 220 de la caja Dije el día en que yo suba Nadie a mi me baja Soy la voz que suena como el bastón de tres posiciones No necesito un caserío que mi nombre no mencione Mambo magnata grandale el clavo del carro Que lo recibo No caben de tantos paris que agarro El suero que se meten por venas como la lenta Un año en este juego y tengo 70 en la cuenta Cachimiro límpiate la boca con el Listerine Que esta de moda Final de la guagua en la Muñoz Marín Que me bajen el codo Si me van a dar pues no te empates Yo suelto a los menores que arreglen mi disparate No me dan fuerza si no tienen brazos Yo salgo y no hago caso a lo que dicen Y ese negro no lo paso Aprenda a digerirme porque soy el del momento Estos títeres suenan pero debajo del cemento Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos mata a un cualquiera que sea hombre Si quieren matarme dime dónde Vamos pa'lante aquí nadie se esconde Nosotros no le tememos a los nombres Nos mata a un cualquiera que sea hombre Dale rompa y metan un pie en adelante Nos voy esperando pa' madrugar los antes Cabrones cuando ustedes iban yo venía ¿Quién diría que ahora yo controlo Y estoy en la pija pegado Por encima de todos ustedes ¿Tú quieres que real conmigo? Dale trata si puedes Estoy muy alto y de aquí no lo veo Reportándose el menor pa' los reyes del malianteo Jajajajaja You know what time it is homie Jazy Alcan Alpa Bambo Kings Lama Rush Los reyes del malianteo El cerro de la calle DJ fucking Luyan homie Reyes del malianteo El sprinting gila La gran guasa La fucking película 3D Masako Masako El sprinting gila Y el despegable El sprinting gila Y el sprinting gila El sprinting gila El sprinting gila El sprinting gila Lame el reyes del CJ